Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, saludos cordiales. Estamos con información en Más Deportes. Los clubes del torneo ecuatoriano quedaron listos para la fecha número 7 que se jugará este fin de semana en la reanudación del certamen. Deportivo Cuenca enfrentará a Sociedad Deportiva Aucas este sábado, 13 horas en el Gonzalo Pozo Ripalda. Deportivo Cuenca continúa su preparación con miras a enfrentar a la Aucas este sábado en el inicio de la séptima fecha del Campeonato Nacional de Fútbol. En la defensa aún hay dudas sobre quién sería el acompañante de Luis Luna. Una de las posibilidades es Maximiliano Ojeda. La expectativa de estar en el titular es tratar de rendir cuando le toca hacer y en la competencia de la semana dejar el máximo para poder ganarse un lugar. Si bien hay que jugar bien, también hay que entrenar todos los días y de una buena manera para poder mantenerse adentro del equipo. Podría esperarse también el retorno de Brian Kukla defensa, en la que Bedoya seguirá estando ausente por suspensión. El técnico Soler tiene la palabra. Estamos mentalizados en eso, tratamos de mantener la mente en positivo para que eso traiga resultados positivos. Otra de las dudas radica en quién iría como volante por derecha, siendo Johnny Uchuari el más opcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!